Ustedes mismos, locutores, periodistas, técnicos, personalidades que nos visitan, estamos más que contentos de estar con ustedes aquí esta noche. Más cuando tenemos el honor de reconocer a dos personalidades de la locución que le ha dado tanto a esta hermosa profesión, como lo son José de Jarán y alguien muy especial a quien le debemos tanto en la comunicación dominicana, quien ha aportado tanto para educar, para comunicar y para tocar corazones, como ha sido el caso de esa otra importantísima institución de la locución en la República Dominicana que tendremos el honor de homenajear el día de hoy. Vamos ahora a dar un toquecito de música a este importante evento. En cada, en muchísimos comunicadores que hay aquí sentado hay un héroe. Y esas dos personas que, por ejemplo, hemos homenajeado hoy, dentro de tantas, que también van a ser homenajeadas, premiadas y reconocidas, hay un héroe. Hay héroes como el doctor José Francisco Peña Gómez, por ejemplo, como don Pedro Pérez Vargas, y locutores, maestros de los que están aquí, padres de los que están aquí, que también en momentos importantes donde había que alzar la luz, la alzaron por su país. Y por eso esta canción va especialmente para todos ustedes en la voz de la cantante Milka Méndez. Un aplauso, por favor. Gracias.